He regenerado de la ceniza, soy un renegado No es de mi agrado ver como me analizas Quemaduras de tercer grado en tu ano quizás Porque no haces la tempura mientras yo te hago trizas Te deslizas por la cumbre de una zona montañosa Sucumbente a tu mente codiciosa, tu diosa es un sucubo de la amargura Es como amar profundamente un cubo de la basura Siento ser tan sincero sin poner delicadeza Se te acaba el tóner, falta tinta en tu cabeza Mira que destreza muestro por mi interesa Mi padre a mi me reza, el tuyo reza un padre nuestro Que estás en los cielos, es bastante obvio Te ponen los celos, sufro por tu novio Eres buena en la cama, por eso tu chico no vio Que tu cerebro entra en el plano de un microscopio Es la meca de la irreverencia, que paciencia Estoy contando historias que no tienen moraleja Como cuando tomas algo y la otra persona se aleja Dando a entender que pagas tú a tocateja Estoy soltándote, mis colmillos es un veneno Hago desperdicios que no curan y el ibuprofeno Yo vengo de una tribu que tritura los frenos Adictos a los coches, llevo pintura en mis dedos Simplemente suelto un juego de palabras para rebajar el ego Ese del que tanto hablas, game over Manejo bien mis cartas, loser No intentes hacérmela, 13-14 Eh, eh, que yo vengo aprendido de hace años No soy un vendido, voy subiendo mis peldaños Desalté mi furia, del suelo brotaron rayos Todavía hay gente sufriendo daños Manejo las ideas con mi bros en este conclave Con claves descifro encripto frases como Sócrates Ten en cuenta que donde tú ves un dos yo veo tres Las jugadas no te sirven tío, ya me anticipé Mira el panorama, paso de ser partícipe Donde con el índice señalan esos cómplices Cómplices, no os hacéis mis raps con mi ser No tienen a que ver, fuera me siento un príncipe Aún tienes dudas, la salida ya te la indiqué Remuevo sesos cuando suelto versos de calité Llevo tiempo parado con otros ritmos, bueno y qué Trabajo en la sombra para poder exhibirme bien No soy kinky sin trabajo, ni un friki cuenta fajos Ni un pimping que apuesto en repeat que viene desde abajo Solo suelto mis skills bien, rap del puro No vayáis de 50 cent, si, no valéis un duro Mi rap es criptonita, no encripto ni la mitad Pura dinamita para el jesuita y su erudita Lo mismo para el yihad, mi jazmín se marchita Sigue esclavizado en globo como un troglodita Creo que soy apto porque capto tu atención No busco llegar alto, solo canto esta canción Me da igual tu reacción, me la suda Me da igual tu reacción, me la suda